El susto pasaron los integrantes del conjunto Primavera, así como sus familiares y admiradores, al enterarse de que el camión que traslada a la agrupación de ciudad en ciudad para llevar a cabo sus presentaciones, se volcó trágicamente en una autopista de Texas, convirtiéndose prácticamente en pedazos. Conversamos con Tony Meléndez, vocalista de la famosa agrupación, quien suspendió toda su promoción para visitar a las personas afectadas, quienes se encuentran hospitalizadas. El traslado del paso a Houston lo hicimos en el autobús. Ya en el regreso nosotros volamos a Los Ángeles porque el día de hoy iniciamos con la promoción de nuestro disco. Son cuatro miembros del staff de Primavera quienes se encuentran en un estado crítico, pero estables. Estamos aquí precisamente con su familia de ellos, con ellos brindándoles el apoyo que necesiten y lógicamente al pendiente de qué es lo que va a pasar con su salud. El mismo Tony Meléndez, con el diario en las manos, nos explica lo que pasó. El reporte oficial de la policía es que una llanta se reventó, una de las llantas delanteras, y fue lo que ocasionó que el mismo peso del autobús jalara hacia un lado y se fuera al barranco. Ese es el reporte oficial de la policía. Uno de los paramédicos que trasladó a los heridos al hospital nos cuenta con más detalles. Teníamos dos helicópteros y traíamos a ambos pacientes al hospital. Había muchas ambulancias de varias comunidades cercanas en la escena y ellos hicieron un gran trabajo para estabilizar a los pacientes. En exclusiva logramos hablar con uno de los representantes de Conjunto Primavera, quien se encuentra seriamente lesionado. El pecho es el que me duele más que todo, donde pegué. Y bueno, yo la última cosa que me acuerdo era que iba volando por el aire, de atrás de donde estaba, para enfrente. Y después de oír su testimonio y observar nuevamente estas imágenes del autobús, no cabe duda de que corrieron con suerte. Nos sentimos ya más tranquilos.